Feliz Pascua de Resurrección. En el Evangelio de hoy, Jesús exhorta a que, mucho más allá de la señal con la que Él se comunicó con los discípulos y la multitud dándoles de comer, entiendan que ese signo de la multiplicación de los panes habla de Él, de que Él es el alimento, el pan vivo bajado del cielo. Cada vez que el Señor nos habla a través de una señal, nos abre a una nueva perspectiva, a un nuevo sentido. La Iglesia nos invita desde esta perspectiva a hacer una buena lectura de los signos de los tiempos. ¿Cómo se descubre que es Dios el que habla en las señales de la historia? Por cómo rompe en un momento determinado una señal que nos llama la atención, algo que acontece que no ocurre todos los días, o que ocurriendo todos los días, nos damos cuenta que en el momento en que lo percibimos, nos genera algo distinto en el corazón. El sentir interior y la señal por fuera, y Dios que habla allí, en las cosas concretas. Ojalá hoy puedas descubrir que el Señor te habla en lo que estás viviendo, en lo que está aconteciendo, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos. Que Dios se haga elocuente en tu vida. Feliz Pascua de la Resurrección. Feliz Pascua de la Resurrección.